Luego de revelarse el fallecimiento de Christian Bach, su esposo Humberto Zurita e hijos han publicado emotivos mensajes para despedirse. De quien fuera su pareja durante 29 años. Por medio de su cuenta de Instagram, el actor compartió una foto. De Bach acompañado del siguiente mensaje, y un amor que se avanza. Esta es de mis fotos preferidas de Christian. Me dice tantas cosas, Luke Perry, actor de Beverly Hills 90210, sufre derrame cerebral aun que Humberto siempre posteaba imágenes de su compañera. De vida, en las últimas semanas fue más de lo habitual, demostrando su cariño, amor y admiración. Por su parte. Su hijo Sebastián Zurita escribió, la mujer perfecta. Tal vez no sean estrellas, sino más bien aberturas en el cielo. Donde el amor de nuestros perdidos se derrama y brilla sobre nosotros para hacernos saber que son felices. Te amamos, siempre. Discreta, así era la vida en familia de Christian Bach a través de un comunicado la familia dio a conocer la muerte de la artista, dejando en claro que esta sería la única información que darían sobre lo sucedido. Asimismo, pidieron, respeto a los medios de comunicación tras estar viviendo este doloroso momento en sus vidas. La actriz, de 59 años. Falleció el pasado 26 de febrero consecuencia de un paro respiratorio. ¡Gracias!